Vamos a cantar la canción de la barba. ¿Qué te parece? A ver, repite conmigo. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a quitarle la palabra pelo. Mi barba tiene tres, tres tiene mi barba. Si no tuviera tres, pues no sería una barba. Sigue estando fácil. Vamos a quitarle la palabra barba también. Mi tiene tres, tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una. A ver, inténtalo tú en casa con mamá y papá.